Aquí está la autóptica calidad musicale de Cantaritos de Oro, 31 años de historia musicale de los hermanos Ollano Pico, de The Bernard Führer y la autóptica voz de Raúlito Ollana. ¿Cómo quieres que te olvide si estás en mi corazón? No me fijas que te olvide si vives dentro de mí. Repite mi pecho, te quiero y no puedo olvidarme de ti. Eres un tatuaje en mi alma, ay amor no te puedo olvidar, no te voy a olvidar. ¿Cómo quieres que te olvide? Si estás en mi corazón, no me fijas que te olvide si vives dentro de mí. Repite mi pecho, te llevo y no puedo olvidarme de ti. Eres un tatuaje en mi alma, ay amor no te puedo olvidar, no te voy a olvidar. Eres un tatuaje en mi alma, ay amor no te puedo olvidar, no te voy a olvidar. Y las manos, las manos arriba, las manos arriba, todo el mundo con las manos arriba. Levanta tu marito, levanta tu marito, levanta tu marito. ¿Y dónde están los solteros? Arriba los solteros, arriba los solteros, arriba los solteros. ¿Dónde están los amigos de Tío Filoflores? Arriba tus manos, arriba tus manos, arriba tus manos, arriba tus manos. Saltaritos, 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 saltaritos de oro. Para los amigos del Circo de Alería, los hermanos Borilla. 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 Y esto quieta, Diana Ruiz. No puedo dejar, mi amor sin mi vida, si haré mi delirio. Mi alma, mi amor, está en mi mente. En mis pensamientos Por lejos que me encuentre yo miro tu retrato Y entiendo que eres mi delirio Por lejos que me encuentre yo miro tu retrato Y entiendo que eres mi delirio Estudio Digital, Diana Rubín Jorge Silva Paz, para ti No puedo dejar de amarte en mi vida Si eres mi delirio Mi alma, mi amor Están en mi mente En mis pensamientos Por lejos que me encuentre yo miro tu retrato Y entiendo que eres mi delirio Por lejos que me encuentre yo miro tu retrato Y entiendo que eres mi delirio Por lejos que me encuentre yo miro tu retrato Y entiendo que eres mi delirio Por lejos que me encuentre yo miro tu retrato Y entiendo que eres mi delirio Y todo con las manos arriba A ver... Y entiendo que eres mi delirio Gracias por ver el video.